Estoy viviendo en la Ciudad de México con la gobernatoria, hay muchos perfiles que están buscando este puesto, ¿cómo van a manejar esta situación? Pues se va a decidir por encuesta, hay un elemento de tensión, hay una disputa fuerte, natural, y hay un elemento de tensión adicional, que es que por la decisión del INE de que cinco candidaturas de las nueve deben ser mujeres, pues se van a dar casos de que gane un compañero y tenga que dejar el espacio para que una compañera encabece, por lo menos va a pasar, yo estaba comentando, ya me andaban distorsionando, según las encuestas que yo he visto públicas, no tengo ninguna otra, o sea, las que se han publicado, solo en un caso Veracruz encabece una compañera, pues va a haber cuatro casos más, donde un compañero habiendo ganado va a tener que ceder el lugar. Entonces, no sé si va a ser el caso de la capital del país, pero por lo menos en cuatro casos será así. ¿Esta situación es la que retrasó la salida de las encuestas de esta semana? Bueno, no, bueno, hay una discusión y un procesamiento ya, y un acuerdo de cómo resolver estas cosas, para que todo el mundo tenga posibilidad de desarrollo, ¿no? Y también la discusión de que, bueno, los acudimos, y esta semana que viene discutimos el presupuesto, que todo incide, entonces se le puso un poco freno en realidad al asunto, y se le había pasado a la dirección también plantear que ya debe haber una veda, una veda, si se perdió en el caso de las coronaciones estatales. Entonces, ya debería haber... El 5 de noviembre empiezan oficialmente las bolas, los periodos que se alinean... En tres estados, en tres estados, que es la capital, es Yucatán, y alguno más se me escapa. Gracias. Gracias. Gracias.